¡Suscríbete! 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 Los agobios de casito son los que me han dejado morir Adiós, querida Elena, adiós, adiós, adiós Adiós, querida Elena, adiós, adiós, adiós Adiós, querida Elena, adiós, adiós en esta bonita tarde hay unos amigasos ahí a las chicas que se encuentran ahí bailando y piciando como si vienen los amigas de Merequeteques ahí para que sigan bailando y sigan disfrutando de ahí los amigas que se encuentran piciando vamos a los amigasos un poco, un poco, un poco pero no se va a elevar no, 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 no échale primao vamos a los amigasos vamos a los amigasos y bailele bonito vamos a los amigasos y vamos a hacerle a la gente le parece que se organiza más o menos otro temita más más o menos más o menos normalmente en el ácido de los amigas vamos a arrancarlos es lo que dice más o menos el corazón y vamos a irnos arriba de R con R le dice más o menos así y vamos a irnos 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 a la gente le parece y vamos a irnos y vamos a irnos todos en los amigasos Como la sucupa de romperín, el racón ha recibado, el racón de romperín No pido nada más caro, pero la sucupa de romperín Y hemos generado a la ciudad, la sala que siga desdobada en esta bonita noche No hay noche, compadre, no hay más, vamos a otro, vamos a hacer que le parece Abrimos la copiecita, no lo recibe Vamos a ir pelando, termita, está necesitando el palomino, ahorita se le enviamos, no lo recibe Vamos a ir en la quebrada y seguir el palomino, abrimos de unidad solisado, saliendo en la quebrada Vamos a ir en la quebrada y la quebrada Bajar de la Sierra, ya de madrugada, vaquero saltando y para la parada Ay, a la patata, voy a ir al acero, vaquero cantando y va por la rojera Y si no roban, que es la mitad, el H de la vida parece su vida Bajar de la Sierra, ya de madrugada, vaquero saltando y para la parada Bajar de la Sierra, ya de madrugada, vaquero saltando y para la parada Bajar de la Sierra, ya de madrugada, vaquero saltando y para la parada Bajar de la Sierra, ya de madrugada, vaquero saltando y para la parada Me ríe locuro, pero la emoción, para la escala, vaquero cantando y para la parada Y si no roban, que es la mitad, el H de la vida parece su vida Bajar de la Sierra, ya de madrugada, vaquero saltando y para la parada Bajarse la tierra que le va a tocar Pa' que no se toque y para la que va La mamá de me llamé a mi que nadie se va a tocar La mamá de me llamé a mi que nadie se va a tocar La mamá de me llamé a mi que no es solito La mamá de me llamé a mi que nadie se va a tocar La mamá de me llamé a mi que no es solito La mamá de me llamé a mi que nadie se va a tocar La mamá de me llamé a mi que nadie se va a tocar La mamá de me llamé a mi que nadie se va a tocar La mamá de me llamé a mi que nadie se va a tocar La mamá de me llamé a mi que nadie se va a tocar La mamá de me llamé a mi que nadie se va a tocar La mamá de me llamé a mi que nadie se va a tocar La mamá de me llamé a mi que nadie se va a tocar El peor de la mano mía Camino al valle Dice más o menos Soplaciendo Arriba de mod Quizá hay valer la boca De los delitos de repetir Para que si ven es Camino al valle Dice así Camino al valle Camino al valle Camino al valle Camino al valle ¡Gracias! 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 Amor de la vida mía suerte decida cuando eres Mía El sueño de mis amores era tan bello como el Sie Lip Pero no olvide de tu vida y de nosotros no más querida Y ahora vas en la calle meniendo deb auditoría a tu herida Amor de la vida alegre si tarde lleno te ve, se pierde La muerte es la vida alegre como se vive también Pero dile que sería verde de este amor traición Quisiera olvidar de todo el tronco de el ruido La muerte es la vida alegre como se vive también Y yo no me he olvidado de todo el tronco de el ruido La muerte es la vida alegre como se vive también Sabía que la vida alegre como se vive también Sabía que te perdía tu mirada me lo decía Amor de la vida alegre que se le encontrara y todo se pierde Amor de la vida alegre como se vive también Pero dile que sería verde de este amor traición Quisiera olvidar de todo el tronco de el ruido Amor de la vida alegre como se vive también Amor de la vida alegre como se vive también Y yo no me he olvidado de todo el tronco de el ruido Y yo no me he olvidado de todo el tronco de el ruido Y yo no me he olvidado de todo el tronco de el ruido Amor de la vida alegre como se vive también Y yo no me he olvidado de todo el tronco de el ruido Y yo no me he olvidado de todo el tronco de el ruido Amor de la vida alegre como se vive también Y yo no me he olvidado de todo el tronco de el ruido Y yo no me he olvidado de todo el tronco de el ruido Amor de la vida alegre como se vive también ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! 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 ¡Sí!